... Hablamos de educación, hablamos de esta discusión salarial entre los gremios que hoy se reunían por una parte, ya hablábamos con uno de los grupos hace una hora aproximadamente, y el otro de los grupos, del cual está UDA, UDPM, AMET, también han firmado este acuerdo. Pero vamos a preguntarle a Carlos Castro, Secretario General de AMET. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Marcelo. Sí, es así como lo decís. Avanzamos y hemos concluido hace pocos minutos la reunión de la mesa de diálogo. ¿Qué han rubricado durante esta jornada? Contanos. Bueno, lo más importante, en términos generales, ya estaba trascendiendo, digamos, pero hemos avanzado en el tema del básico, que ya lo veníamos trabajando, y finalmente quedó elevar el básico de 13.650, que era el que teníamos actualmente, a 17.741, y esto incluye la incorporación de dos adicionales, que son el 403 y 404, y uno más parcialmente. Y después la garantía salarial, que se eleva de 40.000 a 48.000, para el primer cargo de... sería el cargo mínimo, digamos, que garantizar el mínimo en 48.000 pesos, y de ahí una progresión en cuanto a antigüedad, más todos los adicionales, que bueno, que era un poco lo que estábamos trabajando, en definitiva, los adicionales que proponía cada sector en función de su exigencia, ¿no? Aparte de esto, desde su gremio, que es el gremio de escuelas técnicas, también tenían otros pedidos. ¿Se avanzó? Por eso, ahí era donde estábamos trabajados, y un poco... En el caso nuestro, nosotros estábamos planteando la continuidad de avances adicionales que eran referidos específicamente a la educación técnica, y por eso había siete cargos en particular, que estábamos pidiendo ya una, digamos, una reparación de un acuerdo anterior, y habíamos planteado a principios de año, y el compromiso de seguir en esta etapa desde la reapertura, y bueno, ahí estábamos discutiendo esa incorporación. Fundamentalmente, nosotros tenemos un cargo que es el de maestro de taller, y nos faltaba simplemente que bonificaran dos adicionales, pero no podíamos terminar de acordar eso, y también pedíamos la incorporación de toda la, digamos, la escala salarial por encima de ese cargo, y para nosotros es algo que viene desde el 2011 como pedido, lo comenzamos a resolver en el 2015, después se interrumpió, el año pasado lo retomamos, y bueno, creo que hoy estamos pudiendo, llegar felizmente a concluir en lo que es la educación técnica, en los cargos específicos, para nosotros eso era central. Bien, para reiterar viene este punto, ¿de 13.000 a cuánto queda el básico? De 13.650, nosotros firmamos, acabamos de firmar, elevarlo a 17.741,77, incluyendo la absorción de dos conceptos, que son el adicional 403 y 404, y parcialmente el concepto 775, dejando este último en un porcentaje del 3.75 del básico maestro de grado. Conforme... Eso sería el punto fondo. Y la verdad que si uno hace el número de principio de año hasta ahora, que era lo que nosotros planteamos, nosotros publicamos el acuerdo de principio de año, que superaba levemente el 30%, y nuestra intención era complementar esto con un porcentaje cercano, que superara el 20%, que esto nos permitiera estar por encima de lo que se prevé hoy como inflación, que era el 45%. Entonces fue el compromiso que hicimos a principio de año, estamos superando, creemos, con esto la pauta del 50%, para, digamos, lo que siempre pedimos por lo menos de AMER, y creo que hoy es un compromiso conjunto, consensuado, que haya un piso de aumento, y que esto alcance a todo, y por eso pretendíamos que el básico fuera donde se pusiera la mayor cantidad del impacto del aumento, esto fue así, y entendemos que si uno mira esta progresión de este año, y tener una pauta hoy que supera el 50%, y por lo menos nos deja conformes, sabiendo que veníamos atrasados, y sabiendo que empezamos esto el año pasado, que quizás debamos seguir continuando con esta línea, pero en este punto en particular de una pauta que se acerque y supera el 50%, nos deja por lo menos conformes, en función de lo que planteamos, que era no perder frente a la inflación, y poder estar por encima. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Por nada, no se lo contrario, hasta luego, igualmente, gracias. Lo teníamos a Carlos Castro, titular.